bueno quiero enseñaros cómo identificar una pupa de crisopa esto que veis aquí este ovillo que parece un ovillo de lana es una una pupa de crisopa es decir cuando la larva completa su ciclo lo que hace es este ovillo un redondito y de ahí saldrá un adulto de crisopa verde de crisopa la carne muy fácil de ver y lo que pasa que muchas veces no sabemos lo que es pues en este caso cuando veáis esto que sepáis que estáis ante una pupa de crisopa en la carne y eso para ver